Esta canción es dedicada a todas las personas que hemos perdido Un ser querido, un hijo, un padre, una madre, reciban fuerzas nuevas No me digas adiós, si no hasta luego Dios determinó que en el cielo estoy mejor No me digas adiós, si no hasta luego Tuve que partir a un lugar donde no voy a sufrir Momento muy especial para que le demos gracias a Dios Por nuestros hijos, por nuestra familia Por nuestros seres queridos y por el tiempo que vivieron con nosotros Así que no me digas adiós, si no hasta luego No me digas adiós, si no hasta luego No tengas miedo de morir No tengas miedo Y aunque tenga que alejarme será por solo un momento Porque yo estaré esperándote en el cielo No me digas adiós, si no hasta luego Dios determinó que en el cielo estoy mejor No me digas adiós, si no hasta luego Tuve que partir a un lugar donde no voy a sufrir No me digas adiós, si no hasta luego No te preocupes más por mí Porque donde estoy, espero por ti No me digas adiós, si no hasta luego 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 No tengas miedo Y aunque tenga que alejarme será por solo un momento Porque yo estaré esperándote en el cielo No me digas adiós, si no hasta luego No me digas adiós, si no hasta luego No tengas miedo de morir No tengas miedo Y aunque tenga que alejarme será por solo un momento Porque yo estaré esperándote en el cielo Porque yo estaré esperándote en el cielo Porque yo estaré esperándote en el cielo Donde no hay enfermedad, donde no hay que trabajar Donde no hay guerra Estaremos en paz por una eternidad Allá te espero en el cielo No me digas adiós, si no hasta luego 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 No me digas adiós, si no hasta luego